Bueno, ahí está grabando Bueno, siguen viendo Mi pequeña pizarra Sí, buenísimo Bueno, ahí voy a hacer un pequeño repaso Lo voy a dejar acá el ejercicio Y lo voy a hacer acá en el medio Bueno, en el caso de las inequaciones Las inequaciones son ecuaciones De las cuales se establecen De soluciones Por ejemplo, voy a hacer una ecuación lineal Bastante sencilla X menos 2 Mayor a 1 ¿Qué quiere decir esto? Esta inequación me dice Que aquellos valores de X Que esta relación Tiene que ser mayor a 1 Por lo tanto, lo que uno hace en una inequación Lo que hace es Trasladar todos los miembros de X Sobre un lado Y sobre el otro lado Generalmente lo que se hace es Dejarlos en 0 Entonces, por ejemplo Yo voy a poner 3X Menos 2 Menos 2 Menos 1 Mayor a 0 Sí, trasladé todo A un solo lado Y lo dejé mayor a 0 Y ahí trato Entonces digo 3X Me va a quedar Menos 3 Mayor a 0 Si yo resuelvo Si yo resuelvo esta ecuación de acá Implicando y diciendo Bueno, 3X Y ya establezco una igualdad Igual a 0 De esa manera Si yo despejo acá X Voy a tener que X Es igual A 3 sobre 3 ¿Sí? Y 1 Por lo tanto, mi relación Tiene que establecer De que X Tiene que ser igual a 1 ¿Sí? Para el caso crítico En el cual la relación De mi una ecuación Es 0 Ahora bien Veamos Si cuando X Es mayor a 1 Si yo digo X Mayor a 1 Voy a seguir acá arribita Mayor a 1 Por ejemplo El número 2 ¿Sí? Fíjense Si yo en mi una ecuación Digo que X Es igual a 2 O sea, mayor a 1 Fíjense que mi una ecuación Es cierta O sea 3 por Va a ser 3 por 2 Menos 2 Mayor a 1 3 por 2 es 6 Menos 4 Mayor a 1 Entonces se cumple Esa relación De la ecuación Entonces implica Claramente De que si X Es mayor a 1 Va a siempre cumplir Esta relación Que está acá Y ese es el análisis Que uno hace En el torno De las Inecuaciones Por ahí Si a ustedes Se le complica O sacan un resultado Y no saben Si está bien Bueno Hagan el análisis Este Es decir Tengo un valor De X Que tiene que ser Mayor a 1 Bueno Propongo 1 Por ejemplo 2 Este valor Que tengo de 2 Lo meto en la ecuación Y veo si me cumple Las características Que dice mi inequación En este caso Vimos que sí Que cumple Con la inequación Entonces mi resultado Está bien Es coherente Eso es lo que vamos a hacer También con este análisis Donde Me dijo Luciano Que hacían una tablita Para analizar Y ver Los puntos crínicos De esta inequación Yo ahora Veo Bueno Voy a borrar Bueno Si eso se entendió Por ahí Por ahí pongan Necesito hablar Porque Quiero sacarme alguna duda Etcétera Pónganlo en el chat Yo lo veo Y después de ahí Habilitan el micrófono Para poder hablar ¿Sí? Bien de 1 Lo que voy a hacer Es borrar Bueno Borre Y seguimos con esta Inecuación Entonces como yo les comentaba Las inequaciones Se tratan de esa forma Yo envío Todos mis miembros A la derecha Lo dejo Mayor o igual que 0 Y ahí empiezo a trabajar Donde vamos a hacer Este ejercicio Bueno Fíjense Yo traslado Todos mis miembros Al lado izquierdo ¿Sí? Entonces voy a tener 1 sobre 3x 3x Menos 7 Menos 4 Sobre 3 Menos 2x Mayor o igual a 0 ¿Sí? Acá de todo esto Lo voy a multiplicar Lo voy a multiplicar en el numerador Con el correspondiente número Que se encuentra en el numerador Y a eso lo resto En síntesis sería 3 menos 2 por x Por 1 Entonces en el numerador Me queda 3 menos 2x Menos 4 Por 3x Menos 7 ¿Sí? Y abajo ¿Qué me quedaría? Me queda 3x Menos 7 Por En 3 Menos 2x ¿Sí? Todo esto nuevamente Mayor o igual a 0 Hasta ahí Una suma de fracciones Normal ¿No? Bueno Empiezo a resolver Me va a quedar 3 menos 2x Menos 4 por los 3 Menos 2x Menos 4 por menos 7 Más 28 ¿Sí? Todo esto en el numerador Y en el denominador 9x 3x por 3 Menos 3x Menos 2 Menos 6x Al cuadrado ¿Sí? Menos 7 Por 3 Menos 21 Tenemos menos 21 Y menos 7 Es por menos 2x Más 14 X Mayor o igual a 0 ¿Sí? Ahora acomodo El numerador Y acomodo El denominador Voy a tener Voy a tener 3 más 28 30 Menos 12 Menos 2 Menos 12x Menos 14x Y abajo Tengo No Sería 6 Menos 6 Menos 6x x al cuadrado x al cuadrado Más 23x Menos 21 Menos 21 Estos críticos Críticos de la ecuación Bueno Por un lado El numerador Ver cuando el numerador Es igual a 0 Y por el otro lado El denominador Ver cuando Es igual a 0 Vamos con el numerador ¿Sí? Entonces el numerador Si yo pongo 31 14x Igual a 0 Indudablemente acá x es igual a 31 Sobre 14 ¿Sí? Hasta ahí Todo pleno Perfecto Si alguien está con micrófono Bueno, le voy a pedir Por favor Apague Así de esa manera Se escucha mejor Porque si no Se va a acoplar bastante Con mi micrófono Así que Bueno Siguiendo con el ejercicio Como les había comentado El numerador Lo igualamos a 0 Y obtenemos la Solución Que esperamos Que es 31 Sobre 14 Esa es una solución Es un punto crítico Por ahora Ahora el segundo punto crítico Sería analizar Mi ecuación Del numerador Que esto es Aplicar después Vascara ¿Sí? La fórmula De resolvente Creo que también se llama Que es el famoso Menos b Más menos Raíz cuadrada B cuadrada Menos 4 Raíz cuadrada por c Sobre 2 por a Haciéndose Vascara Uno obtiene La solución De esta ecuación Que van a dar Dos soluciones Dos valores de x Yo la verdad No la tengo hecha Si me esperan No sé Un minuto La saco ¿Cuáles son las soluciones? O esperen Creo que tengo Creo que lo tengo Por acá No tendría que ser negativo Puede ser que por ahí Me equivoque Así que está bien Que por ahí No, no es Por el Porque me quedó 31 Menos 14x Entonces Como está igualado a 0 Esta parte negativa De x Pasa al otro miembro O sea Me quedaría 31 Igual 14 por x Y ahí Despejo El 14 Lo paso dividiendo Y me queda 31 sobre 14 No sé si eso Está pleno Soluciones Menos 1 3 medios Y 7 tercios Bueno En teoría De esta En ecuación Perdón En ecuación De esta ecuación De segundo grado Tengo dos soluciones Que son X1 Voy a llamar Como 3 medios Y la otra es Después verifiquen Por favor Si Yo porque no Tengo Justo acá Una calculadora Como para hacerlo 3 medios Y 7 tercios Pero después Aplicando Vascara Tienen que llegar A estas dos soluciones A 3 medios Y 7 tercios Que a lo mejor Si lo hacen En la calculadora Les de un número Porque 3 medios Es 1 coma algo Al igual que 7 tercios Es Que bueno Uno lo puede también Colocar como de esta forma 3 medios Y 7 tercios Bien Hasta ahí Esa parte Se entendió bien Quieren que repase Algo de nuevo De esta inequación O entendieron Todos De igual forma Lo estoy grabando Como le digo Así que Después Se lo vamos a compartir Lo pueden ver Estoy viendo A ver Lo primero pasa El menos 14 Y queda el otro miembro Y después vuelvo Y diciendo Queda menos 34 Si Al fin y al cabo Queda positivo Ese menos 31 31 sobre 14 Bien Bueno Se entendió ¿Cómo haces para representar Una recta? A pleno A eso iba Si Si se entendió Esta parte Bueno La voy a borrar Y voy a hacer La parte de la recta Que esa es Como la pseudo Tablita Que por ahí Algunos profes Capaz Le indicaron Para ver Cómo se hace Porque ¿Qué sucede? Estos números Que yo encontré acá Se denominan Puntos críticos Un punto crítico Es del numerador Y los otros Dos puntos críticos Son del denominador ¿Sí? Numerador Lo de arriba Denominador Lo de abajo Entonces ¿Qué pasa? Una división Matemática Nunca puede ser Cero El denominador ¿Sí? Y quiere decir Que nunca puede ser Cero el denominador Y eso Da una indeterminación Después lo van a ver Más adelante Que conlleva A que no se pueda resolver Con un método Matemático simple Se aplican Lo que se denominan Límites Cuando los denominadores Son cero Entonces Para los puntos En los cuales Yo tengo que Mi denominador Es cero A estos puntos Yo no los voy a Considerar Como cerrados Sino que se consideran Puntos abiertos Ahí le voy a mostrar Bien Cómo se representaría Voy a borrar ¿Sí? ¿Cómo le digo? Esto se está grabando Así que después Le vamos a mandar Entonces en una recta ¿Cómo sería? Estoy viendo Que lo que pone Los otros puntos críticos Son las raíces De la ecuación cuadrática Tal cual Se aplica Vas cara O vamos a tener Más resolvente Como le digo Menos b Más menos raíz Todo eso Y se sacan Los otros dos puntos críticos ¿Sí? De la ecuación cuadrática ¿Sí? Bien Entonces ¿Cómo viene la mano De mi recta? Esta es mi recta en x Hermosa recta Que me salió Tengo Acá es menos infinito Horrible Mi menos infinito Y acá es mi más infinito ¿Sí? Bien Bueno Los números que me había dado Eran Tres medios Siete tercios Y Treinta y uno Sobre catorce Bien Entonces Voy a poner Si lo hicero acá Para tener como una referencia Tengo treinta y uno Sobre catorce Ah bueno Pero voy a poner Uno Dos Tres Cuatro Cinco Más cinco Menos uno Menos dos Menos tres Menos cuatro ¿Sí? Bien Bueno El primer número Que voy a Marcar Va a ser Treinta y uno Sobre catorce Treinta y uno Sobre catorce Si usted resuelve En la calculadora Es más o menos Dos coma veintiuno Entonces Más o menos Un punto Que está por acá ¿Sí? Próximamente Acá sería Trazo como una línea Así Y acá está Treinta y uno Sobre catorce Después el otro número Era siete tercios Que es Dos coma treinta y tres Más o menos Entonces Lo voy a hacer con otro colorcito Supongo con ustedes Que por acá Es un poco más alto Que el dos Veintiuno acá Entonces Un poquito más Esto que está acá Es Siete tercios ¿Sí? Donde Acá Perdón Pero acá El punto en realidad Como es abierto No es un punto Sino que se hace Un círculo No sé si eso lo explicaron Pero Como son puntos críticos Como le había comentado En el caso del numerador Sí puede ser cero En una fracción El numerador Sí es cero Significa que Todo el numerador Sí Toda esa fracción Es cero Ahora Si el denominador Es cero Como le había comentado Eso no se puede resolver Entonces Lo que se hace Es en la recta A ustedes El numerador Lo marcan Como una Pelotita cerrada O sea un punto cerrado Y a los que son los Puntos abiertos Que se llama Se lo indica Con un círculo Abierto O acá como una pelotita abierta O sea no se pinta No sé si eso Más o menos Lo explicaron en clase Pero es como una Cierta nomenclatura El último es Dos tercios Era dos tercios Creo que sí Eso es un 0.66 Más o menos Daría por acá Imaginen ustedes También dos tercios Uy Dos tercios Me salió horrible El 3 de abajo Ahí lo voy a borrar Bien A propósito Puse con azul Lo que son los Puntos abiertos Que son Los puntos críticos De mi denominador Y con rojo Lo que son los Puntos críticos Del numerador ¿Sí? Puede ser que arriba También tengan Una ecuación De segundo grado Es decir que capaz En el numerador Puede ser que tengan Dos puntos críticos Todo va a depender De la inequación Que tengan ¿Sí? Pero como le digo Fíjense eso De que los puntos críticos En el numerador Cerrados Se dice Y los que son Del denominador Son abiertos Bien Y ahora lo que se hace Es un análisis De signos Se llama ¿Y qué es un análisis De signos? Y bueno Fíjense En nuestra ecuación La voy a escribir Acá arriba de la ecuación Había quedado 31 Menos 14 X Mayor o igual a 0 Dividido Menos 6 X Cuadrado Más 23 X Menos 21 ¿Qué nos quiere decir esto? Como yo lo había comentado hoy Tenemos que analizar el signo ¿Sí? Ahora vemos el signo Más Y el signo Menos Fíjense Me dice que mi ecuación Esta tiene que cumplir De tal forma Que yo pongo un valor De x acá Y esto tiene que ser Mayor o igual a 0 Es decir Tiene que ser positivo Entonces Ese es el análisis De signos Que uno hace ¿Sí? Fíjense Vamos a analizar De este lado De acá Desde 2 tercios A menos infinito ¿Sí? Vamos a venir por este lado Fíjense Podemos elegir cualquier número ¿No? Acá el más fácil Para mí Creo Es elegir el 0 ¿Sí? Es el 0 Que vamos a elegir Disculpa ¿Sí? Era 3 medios En vez de 2 tercios Ah, era 3 medios Bueno, gracias Ahora aclarar Bueno 3 medios es 1, algo Lo voy a tirar más acá Esto Gracias, eh Perdón por confundirme ahí Y si le confundo Entonces Es 3 medios Y es abierto Eso da 1, algo Ah, yo me fijo bien cuánto da 3 medios 1,5 Justo, claro Claro 1,5 Entonces Acá es 3 medios ¿Sí? Perdón, ahí Pensé que era 2 tercios Bueno, 3 medios Da 1,5 Por acá más o menos Entonces Entonces el análisis es el mismo Como les estaba comentando Uno lo que hace es Agarra cualquier número Y lo evalúa en X Y analiza el signo ¿Sí? Fíjense Tomemos el 0 Que es el más fácil Sería 31 Menos 14 Por 0 31 Menos 14 Por 0 Sobre Menos 6 Por 0 Cuadrado Más 23 23 Por 0 Menos 21 ¿Sí? Entonces fíjense Me va a quedar 31 Perdón Me va a quedar Sí Sobre Menos 21 Fíjense El signo que yo tengo arriba Mi numerador Es positivo Y el signo de abajo Es negativo Entonces De toda esta Mi signo es Negativo Entonces Al ser mi signo Negativo Directamente No cumple Con esta relación De la ecuación ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos diciendo Que toda mi ecuación Tiene que ser Mayor o igual a 0 Y como es mayor o igual Tiene que ser Positivo Y estamos viendo Que cuando yo Lo evalúo en 0X Me da un resultado negativo Entonces Para el lado De menos infinito No puede ser Entonces Esta es la tablita Que seguramente Le comentó Y va evaluando Ahora fíjense El intervalo Que yo voy a evaluar Yo voy a evaluar Ahora Entre 3 medios Y 31 sobre 14 ¿Sí? De 3 medios Y 31 sobre 14 Yo tengo El valor de 2 Ese es el más fácil Para poder resolver Entonces Voy a X Igual a 2 Entonces voy a poner 31 Menos 14 Por 2 Sobre Menos 6 Por 2 al 4 Más 23 Por 2 Menos 21 Y ahí veo Qué signo me queda Bueno Bueno Ahí Joaquín Escribió La razón Más Matemática De por qué Es abierto En los puntos Del denominador Dice la otra tabla En la que analizan Cada punto crítico Por aparte Y con ese análisis Calcular el signo De todo el ejercicio Bueno Y veo que Celeste Puso eso De la otra tabla Yo generalmente Los ejercicios Por ahí pienso Yo que son más fáciles Si uno hace como la recta Y lo va analizando Un poquito Es cuestión de empezar A reemplazar Algunos números Y rápidamente Si uno tiene calculadora Lo saca rápido Ah, lo de la tablita Bueno, acá me están diciendo Lo de la tablita De esta parte Yo la tablita Tal como tal Como les digo No la vi Sino que lo analicé Más de esta forma Después si quieren Les paso bien Cómo hacerlo Con la tablita Tablita Y ahí se van fijando Porque, a ver Catalina dice Para hacer la tabla ¿Puedo tomar solo Los tres puntos críticos Para analizar? O no siempre es factible Miren, como les digo Por ahí la tablita Yo no sabía cómo Ah, le voy a pedir Que si pueden El micrófono Apagar No sé quién es Como les decía La tablita Yo Cuando hacía El ejercicio Y todo esto Que me fijé Más en la carpeta Los analizamos Así con la recta Donde uno Lo que hace Es analizar El signo De la Revolución Y va viendo Cuáles intervalos Son coincidentes Y cuáles no Como les digo Por ahí me fijo Bien en la tablita Y les envío Cómo sería con la tablita Y analizando únicamente Los tres puntos críticos Pero me parecía a mí Que esta forma Era como más fácil Para que entiendan Y vean Cómo se representa También una recta Sí, pero Entonces Bueno, era como le decía Retomando este caso Analizamos primero Desde tres medios A tres medios Le voy a pedir Creo que es Ana Ahí la silencié yo Así que bueno No sabía que podía hacer eso Bueno, ahí creo que me escucha mejor Sin tanto ruido Nada, listo No pasa nada Bueno Sigo explicando más o menos El ejercicio Como les decía Esta forma Es un poco más gráfica Y más fácil de entender En la recta Si a los profes Le dieron una tablita Que capaz se soluciona Un poco más fácil Como les digo Lo voy a ver bien Esa tablita Y voy a mandar un video Explicativo De cómo analizarla Ahora Esta parte Que les estoy mostrando Acá en el video Es un poco más gráfica Por eso Quise hacer de esta forma Porque por ahí Es un poco más fácil Ver eso Entonces Retomando el ejercicio Habíamos analizado ya De tres medios Hacia menos infinito Y ahora estamos analizando Entre treinta y uno coma catorce Y tres medios Yo elegí el número dos Para analizar ¿Sí? O sea Tomé como valor de X El número dos ahora Tomo como valor de X Número dos Y me queda Treinta y uno Menos Catorce por dos Y eso es veintiocho O sea treinta y uno Menos veintiocho Y en la parte de abajo Me quedaría Menos Sería seis por cuatro Lo voy a poner Ya directamente Me quedaría Veinticuatro Menos veinticuatro Tres por dos Eso es Esperen que me están llegando Los Whatsapp web Lo voy a inhabilitar Sería veintitrés por dos Serían cuarenta y seis Menos veintiuno ¿Sí? Entonces si yo resuelvo Arriba me queda cuatro Y abajo me queda Uno Me queda cuatro Entonces Fíjense que el valor Que yo tengo acá Es positivo Como yo tengo el valor Acá positivo Entonces mi inequación Se cumple Entonces este Este intervalo De acá Yo tengo que Lo voy a marcar Lo voy a marcar Perdón Con verde Este intervalo Entre tres medios Y treinta y uno Y treinta y uno Sobre catorce Pertenece a la solución De mi inequación La que yo tengo Ahí arrebito ¿Sí? Bueno Ahora hago el mismo análisis Entre treinta y uno Sobre catorce Y siete tercios ¿Sí? Eso habíamos dicho Que era Treinta y uno Sobre catorce Es Dos coma veintiuno Y siete tercios Es igual a Dos coma treinta y tres Entonces yo podría tomar Eh Directamente Dos coma veinticinco Y ahí reemplazar Y solucionar Nuevamente El valor en X El valor en X Como dos coma veinticinco Y ver si cumple Que Está dentro De este periodo De entre treinta y uno Sobre catorce Y siete tercios Voy a analizar primero Para acá ¿Sí? Entre siete tercios Y más infinito ¿Dónde voy a tomar Un número Cualquiera Como le digo Voy a tomar Por ejemplo El cuatro ¿Sí? Entonces ha dado El mismo análisis Treinta y uno Menos catorce Por cuatro Sobre Menos seis Por cuatro Al cuadrado Más Veintitrés Por cuatro Menos veintiuno Menos veintiuno Menos veintiuno Entonces Arriba ¿Qué me quedaría? Me quedaría Catorce por cuatro Es cincuenta y seis O sea Treinta y uno Menos cincuenta y seis Sobre 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 Cuatro al cuadrado Es dieciséis Entonces dieciséis Por seis Me da menos Noventa y seis Menos noventa y seis Más Veintitrés por cuatro Me da noventa y dos Menos veintiuno Y fíjense Me queda Treinta y uno Menos cincuenta y seis Menos veinticinco Sobre Noventa y dos Menos veintiuno Menos noventa y seis Es menos veinticinco Casualidad Que me queda Uno positivo Y acá me quedaría uno ¿Sí? ¿Dónde hay que analizar el signo de nuevo? O sea Lo que me interesa a mí No es el resultado Sino el signo El signo acá es positivo Entonces Implica Que Toda la ecuación A partir de siete tercios Para arriba Es Válida ¿Sí? Entonces De esa manera veo Que Para lo que es siete tercios Más infinito Vale Min ecuación Y como le digo Faltaría Entre Analizar Entre treinta y uno Sobre catorce Y siete tercios Y como le digo Pueden tomar Dos coma veinticinco Dos coma tres Y ir sacando Con la calculadora Por ejemplo Por ejemplo Vamos a tomar Dos coma tres Treinta y uno Menos catorce Por dos coma tres Sobre Esto En la calculadora Lo ponen todo de una Y sale enseguida Yo estoy tardando mucho Porque Bueno Estoy Con la pizarra Entonces Acá en la compu Por eso tardo Más veintitrés Por Menos Dos coma tres Menos veintiuno Sí Bueno Y analizamos Entonces Voy a hacer Todo De una Para ahorrar tiempo O sea Treinta y uno Menos catorce Por dos punto tres Me queda menos Uno coma dos Sobre Había puesto menos Acá no sé por qué puse menos Acá esto es positivo Sí Es dos coma tres positivo Dos coma tres positivo No sé por qué Puse negativo Es dos coma tres positivo Acá ven Dos coma tres positivo Sí Entonces Menos seis Por dos coma tres Al cuadrado Eso me estaba olvidando Al cuadrado Entonces Dos coma tres al cuadrado Por seis Esto es más o menos Treinta y uno Menos treinta y uno Coma siete Más Veintitrés Por dos coma tres Más o menos Da cincuenta y tres Aproximadamente Menos veintiuno Entonces Menos veintiuno Menos treinta y uno Tres Siete Todo esto que está acá Me da Menos uno coma dos Sobre Cero punto dos Más o menos Cero punto dos Positivo Me salió horrible El dos Pero bueno Lo importante de acá Es analizar Que tengo El símbolo Negativo Entonces En este intervalo Que está acá Mi inequación No No ¿Cómo es? No cumple No se cumple ¿Por qué? Porque el signo Que vemos Es negativo Ya que mi inequación Exige Que el signo Sea positivo Entonces En este intervalo No No se cumple La inequación Entonces No queda otra Que mi inequación Va a cumplir Entonces El intervalo Entre tres medios Y treinta y uno Coma En treinta y uno Sobre catorce Y todo este intervalo Que sería De siete tercios A más infinito ¿Sí? Ahora Como solución final ¿Cómo se coloca esto? Así que está partido Todo esto Y bueno Se pone así Se dice X Pertenece A los números Comprendidos Entre Tres Medios Donde se pone Un paréntesis Porque Es Un círculo abierto Es decir Que X Nunca llega a ser En realidad Tres medios Por eso es así abierto ¿Sí? Por eso se pone Un paréntesis Esta nomenclatura Creo que es universal Y en todos los profetas Tienen que dar igual Punto y coma Coma Treinta y uno Sobre catorce Acá se pone un corchete El corchete indica Que este número Sí está Dentro del intervalo O sea Es un punto Cerrado Es decir que X Sí puede valer Treinta y uno Sobre catorce Y quiere decir esto Que cuando X Vale treinta y uno Sobre catorce Arriba el numerador Es cero Eso me dice Unión Hay algunos libros Que por ahí ponen Unión para abajo Pero bueno Eso es por ahí Discutible Pero unión Y Es como decir Y Mi intervalo De Nuevamente Es un paréntesis Porque tiene que ser Es un círculo abierto Siete tercios Y acá más infinito También hay entre paréntesis Porque infinito Nunca podemos llegar a ser Infinito Entonces De esta manera Quedaría Expresada Nuestra Inecuación Y eso sería Como la resolución Del ejercicio Como le digo Hay una forma De esa tabla Que la verdad Me tendré que fijar A ver Cómo se resuelve bien Que me comentaban Ahí Ustedes Que se hace Únicamente evaluando Los puntos críticos Puede ser Que sea un poco Más rápido Y fácil Sí Como le digo Si quieren verlo Gráficamente Y por ahí acá Ya ver rápido La forma de resolver Es esto Trazan la recta ¿Sí? Colocan los puntos críticos Colocan los puntos críticos Una vez colocados Los puntos críticos Empiezan a analizar Los intervalos Yo analicé Primero Este intervalo De acá Después analicé El intervalo De acá Analicé El intervalito De este Y analicé Todo este intervalo Analizando Los intervalos Ven los signos Indudablemente El signo Tiene que ser positivo Siempre ¿Por qué? Porque nuestra inequación Implica Que sea siempre Mayor o igual que cero Es decir Que sea positivo Haciendo eso Van a llegar Al mismo resultado ¿Sí? Bueno Espero que les haya servido No sé si tienen alguna duda En particular Alguna consulta Donde bueno Están preguntando A ver Bueno Y el intervalo Estoy fijándome Lo que pusieron antes Perdón Para el valor de x Puedo tomar Cualquier número Sí Para el valor de x Puedes tomar cualquier número Dentro de ese intervalo El que a vos Te parezca más conveniente Para resolver Por ejemplo Entre 3 medios A menos infinito Yo tomé 0 ¿Sí? Así uno puede tomar El que quiere ¿Queda? Queda 3 Sí 3 Bueno Por ahí capaz Tuve algo No quedó terror ¿Y el intervalo 31 sobre 14 Y 7 tercios No toma un valor Sí Yo le puso Un valor arbitrario De 2,3 Se puede tomar Cualquier otro Tiene que estar Entre 2,33 Y 2,25 Creo que era ¿Por qué en el Menos 2 tercios? Bueno Ese como le digo Fue un error que tuve Ninguna duda ¿No? Quedó clarísimo ¿Cuánto van a durar Las clases? Si preguntan Acerca de esta clase En particular Yo tenía entendido Que vieron Inecuaciones y matrices Ahora lo que vimos Fueron inecuaciones Que por ahí es La inecuación Que más dudas tenían De cómo resolverlo El video ahora Se va a subir A la página De la ABM Para que lo puedan ver Y ver cómo era La resolución De ese ejercicio Y bueno No sé si Tienen alguna otra duda Particular de inecuaciones O si Quieren que veamos Matrices Porque creo que Algunas comisiones Les parece que vieron Matrices Y otras no Así que no sé Pongan nomás ahí En el chat Lo que Les parezca mejor Para ver Bueno Uno pone matrices Matrices Algunas dice Igualda con valor absoluto A ver si te puedo Hacer alguna idea Bien Bien Con valor absoluto Con valor absoluto Con valor absoluto Voy a hacer un ejemplo acá Vemos una diseguardada Con valor absoluto Que es un toque Un flash Y después vamos Con lo de matrices 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 No sé hasta qué punto Llegaron a ver No sé si vieron O sea que vieron Determinantes Intercambio por filas Equivalentes Creo que sistema de ecuaciones Todavía no vieron No llegaron a ver Pero bueno Vamos a ver Primero este De ecuaciones Con valor absoluto Un flash Bien De ecuaciones Con valor absoluto Voy a poner un ejemplo Fácil Por ejemplo X más 3 Valor absoluto Mayor a 1 Pero fácil Bueno Lo que se hace es Tienen que tener en cuenta Que el valor absoluto De X Mayor a un número A Va a ser X Menor Menos A Y por otro lado X Positivo Perdón X Mayor a Entonces lo que se hace es Dos inequaciones ¿Sí? Donde usted tiene que analizar Cuál es A Y cuál es todo el valor absoluto De X ¿No? Donde acá sería Todo esto sería El valor absoluto de X Y esto sería A Entonces hay que analizar los dos Es decir Bueno Por un lado X más 3 Menor A menos 1 Y por el otro lado X Más 3 Mayor A 1 Y ahí resuelven las dos Inecuaciones Separadas O sea Sería X Más 3 Más 1 Menor que 0 Sí Y esto que está acá Yo lo hago así Lo pueden sacar fácil Porque directamente pone X Más 3 Más 1 Igual a 0 Y ahí te da X Igual a menos 4 Entonces fíjense Como para analizar Y como siempre digo Ver si cumple con mi ecuación Tengo que hacer X Tiene que ser Fíjense Menos 4 Y me va a quedar Menos 1 ¿Sí? De esta ecuación Si es menor a menos 4 Fíjense que voy a tener Por ejemplo Menos 5 Si X es igual a menos 5 Me va a quedar Menos 5 Más 3 Es menos 2 Entonces Menos 2 Entonces Fíjense que va a ser Menos 1 Mayor que menos 2 Sí Tal cual Menos 1 es mayor que menos 2 Entonces indudablemente X Tiene que ser Menor Que Menos 4 ¿Sí? Esta es la forma Que yo siempre hago Para las inequaciones Para ver Si X Tiene que ser mayor Tiene que ser menor Menor o igual Y ahí ves Entonces La primera inequación Es esta Me dice que X Tiene que ser Menor A menos 4 ¿Sí? Bueno Y mi segunda ecuación Que es la que voy a resolver Que está a la derecha Va a ser X más 3 Menos 1 Mayor a 0 Y esto me queda como X Más 2 Igual a 0 Entonces veo X Es igual a menos 2 Ahora X Tiene que ser Positivo O negativo O sea Tiene que ser Mayor a menos 2 Menor a menos 2 Bueno Fíjense Si es Mayor a menos 2 Puede ser Por ejemplo 0 ¿Ve? Entonces si X Es igual a 0 Me va a quedar 3 mayor que 1 ¿Cumple esa ecuación? Sí cumple 3 es mayor que 1 Entonces de esa forma Indudablemente Está bien que yo diga Que X Tiene que ser Mayor a menos 2 Entonces ¿Cómo queda esto? Pues bueno Yo tengo que decir Dos cosas El valor absoluto De esto Va a ser por un lado Que X sea Mayor a menos 2 Y por el otro lado Y por el otro lado Que sea X Menor a menos 4 Y cumple la relación Del valor absoluto O sea Es esto No sé si lo vieron así En la clase Si vieron un ejemplo Y fue de esta forma Pero esto es Valor absoluto ¿Sí? Como le digo No es difícil acá Pero Lo que tienen que analizar Es lo que es A Y lo que es Mayor absoluto De X Todo lo que tiene Valor absoluto Pónganlo a la izquierda Y todo lo que no tenga Valor absoluto Pónganlo a la derecha Entonces Eso es A Y esa es la relación Que tienen que cumplir siempre Va a ser que X más No X Sino todo lo que tiene Valor absoluto Menor a menos A O sea Esto que está acá Pónganse esto Y así resuelven Todo lo que son Los problemas De valores absolutos Y eso es Con valores absolutos Es nada más que eso ¿Se entendió esta parte? Si no Vuelvo a repetir algo Algo particular Sí Bien ¿Se entendió? Bien José Entonces bueno Quieren que veamos Un poquito de matrices ¿Qué parte Le gustaría ver matrices? No sé Qué llegaron a ver bien Pero Calculo que sería Determinante Es capaz lo que vieron No tienen que hacer ejercicios Intercambio por filas Multiplicación de matrices Matriz Escalón reducida Ah A pleno En mi comisión No llegamos a ver Nada de matrices Tengo una duda Tengo una duda Sobre los signos Mayor y menor Bueno Esperen que Ahí a Victoria Le Le comento la duda No sé Cuando cambiarlos ¿Con qué decís vos? En una inequación ¿Querés abrir el micrófono Victoria Artal? Y decirme bien ¿Cuál es la duda? Y ahí vemos lo de matrices Vemos la escalón reducida Que es como la más completa En lo que es el tema de matrices Pero ahí esperen Resuelvo esa pequeña duda ¿A Victoria Artal? ¿Puede ser? Bueno 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 De última Victoria Escribí en Facebook Privado Y si querés Te contesto bien Contesto bien la duda ¿Te parece? Así sigo con las matrices Dale 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 Hablamos por Así como te digo Me escribí por privado Y hablamos Y te saco la duda Vamos a ver Ahora un poquito De matrices Bueno Voy a Primero Multiplicación de matrices Voy a tirar un ejemplo Fácil Para que se entienda Cómo es la multiplicación De matrices Para multiplicar matrices Lo que tienen siempre que ver Voy a poner una matriz cuadrada 2, 3, menos 1 Y 4 Por Por ejemplo Una rectangular 1, 3 ¿Sí? Bien Entonces Las matrices Acuérdense que se ponen La cantidad de filas La cantidad de columnas Es Esta es una matriz 2 por 2 Cuadrada Se dice Y esta es una matriz Rectangular De 2 filas Por 2 columnas Siempre para la multiplicación De matrices Lo que tienen que ver Es que Si yo multiplico Por ejemplo A por B Esta llamemos matriz A Esta llamemos matriz B Siempre para multiplicar matrices Lo que tienen que ver Es que La primera matriz Que uno multiplica En este caso La cantidad de columnas Tiene que ser Igual al número De la cantidad de filas ¿Sí? Si eso no coincide No se puede multiplicar O sea Yo tengo Voy a poner Fíjense La misma matriz 2 2 3 Menos 1 4 Por Por ejemplo Esta otra matriz 1 y 3 No es 13 Es 1 y 3 Es decir Acá tengo una 2 por 2 Y acá tengo 1 por 2 Yo a esta matriz No la puedo multiplicar Porque No tengo La misma cantidad De filas Y columnas ¿Sí? O sea Este número Que está acá No me coincide Con este que está acá O sea Las filas No me coinciden Con el número De columnas Y no puedo multiplicar O sea Esto no se puede hacer Esto sí Eso es lo primero Que tienen que ver En multiplicación De matrices Si pueden multiplicar A por B Y también lo mismo Muchas veces Que Intercambian las matrices Y no es lo mismo Que multiplicar B por A ¿Sí? Pueden cambiar Entonces Vamos a este ejemplo Que le dije Que sí se puede hacer Que es A por B O sea Esta matriz cuadrada De 2 por 2 Con esta matriz Rectangular De 2 por 1 Entonces ¿Cómo se hace? Se multiplica Fila Por columna Se dice ¿Sí? Entonces voy a multiplicar Esta fila Que tengo acá Que es 2 y 3 Con la única columna Que tengo En B ¿Sí? Entonces Fíjense Voy a tener 2 Ah ¿Y qué hago? Multiplico En el número Que tengo Primero Con el primer número De mi columna Y el otro número Que tengo Con el segundo Número de mi columna Y así ¿Sí? O sea Hago fila Por columna Entonces voy a multiplicar 2 por 1 2 Más 3 por 3 9 ¿Sí? Está bien Eso por un lado Sería igual a 11 Ahora Sigo con la de abajo Hago Menos 1 Por 1 Menos 1 4 Por 3 12 O sea Menos 1 Más 12 11 Casualidad que me dieron Los dos iguales O sea No sé Y veo Que llego A una matriz En este caso 2 Por 1 ¿Y cómo me doy cuenta Si esto está bien? ¿Y por qué? Las Cantidades De filas Que yo tengo De mi matriz A Y la cantidad De columnas Que yo tengo De mi matriz B Tiene que ser El resultado De la matriz Final Entonces yo De esa forma Controlo Que lo que yo llegué Está bien O sea Yo tenía que haber Llegado a una matriz 2 por 1 Y efectivamente Llegué a una matriz 2 por 1 Eso es para Como le digo Multiplicación De De matrices ¿Sí? Bien Esto es para Multiplicar matrices ¿Sí? Cualquier cosa Si no se entiende Me preguntan Si tienen alguna duda Y ven No hay ningún drama Bien Esto es multiplicar matrices Con la práctica Sale mucho más rápido Pero los dos conceptos Que tienen que quedar Para multiplicar matrices Es que Yo no puedo multiplicar Una matriz Que la cantidad De columnas Que yo tenga No sean iguales A la cantidad De filas Que tenga la otra ¿Sí? Como el ejemplo Que les mostré Si no No se puede multiplicar matrices Y para ver Que lo que hayan hecho Está bien Fíjense En la cantidad De filas Que tienen De su primera matriz La cantidad De columnas Que tienen De su segunda matriz Y eso Tiene que dar La matriz final Tiene que ser De esa proporción Ahora vamos En lo que son Las operaciones Por filas En lo que son Las operaciones Por filas Lo que se puede hacer Son cuatro Operaciones fundamentales No sé si vieron Las cuatro Pero voy a hacer Una matriz Tres por tres Voy a hacer Uno Dos Cinco Cero Tres Dos Uno Nuevo Uno Nuevo Cuatro Es una matriz A cualquiera ¿Sí? Bien Lo que son Las operaciones Fundamentales La primera operación Que se puede hacer Es que a cualquier fila Yo lo puedo multiplicar Por un número Un número distinto De cero Eso es muy importante No pueden multiplicar Por cero ¿Sí? Distinto de cero Es decir Por ejemplo Yo voy a decir Bueno Yo ahora lo que voy a hacer Es Multiplicar A la fila A la fila De mi matriz Que yo tengo acá Por el número dos Por ejemplo Y voy a multiplicar A la fila Uno Entonces ¿Cómo me queda Esta operación Fundamental? Me queda Como Dos Cuatro Diez Y abajo lo mismo Cero Tres Dos Uno Cuatro ¿Sí? Eso es uno Yo también lo que puedo hacer Se llama Intercambio de filas Entre sí O inclusive intercambio de columnas Voy a hacer un intercambio de filas Voy a hacer intercambio de mi fila Uno Con mi fila Tres Estoy intercambiando nada más ¿No? Para que se llama Es decir Uno Uno Cuatro Cero Tres Dos Y dos Diez ¿Sí? Intercambio filas Eso también Como le digo Es otra operación Fundamental La otra Es De Una fila Sumarle la otra Y esa que se suma Inclusive multiplicarla Por un número Por ejemplo Vamos con la fila dos Yo la fila dos Lo que voy a hacer es Le voy a sumar La fila tres Multiplicada Por Un medio ¿Ok? Fíjense Fíjense como me queda Me va a quedar La uno La fila de arriba Ni la otra Me queda La de abajo Si yo multiplico todo Por un medio Fíjense Me va a quedar Uno Dos Y cinco ¿Sí? Lo que tenía acá arriba Uno, dos y cinco Uno, dos y cinco Y la sumo A mi fila tres Fíjense Acá tengo Acá me quedaría Uno Entonces Uno más cero Es uno Acá me quedaría dos Entonces dos más tres Es cinco Acá me quedaría Cinco Entonces Cinco más dos Es siete Y la fila tres Queda como está O sea Chocha Hay dos Cuatro Diez No se toca la fila tres Únicamente yo dije Que a mi fila dos Lo que yo voy a hacer Es modificarla Tal forma que Le sumo la fila tres Y esa fila Le multiplico por un número Pero mi fila tres Queda como está Y la última propiedad Que esta no sé si la vieron todos Pero lo que se puede hacer también Es Y no se modifica Lo que se denomina Los determinantes De las matrices Es agregando cero En la columna O en la fila Es decir Yo puedo hacer esto Cero 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 Uno Cinco Siete Ah esto es común Acá sumo una columna De cero Dos Cuatro Diez Si Puedo agregar ceros No son tres operaciones La punta dice que son tres Como le digo Puede ser que Esta operación Que yo le digo De sumar ceros Capaz no le aparezca Pero es una operación Fundamental más No sé Creo que nos ocupa mucho Pero Donde yo lo vi En un apunte En un libro También la aparecía Como otra operación Fundamental Las que seguro vieron Son Multiplicar Cualquier fila ¿Sí? Como El primer ejemplo Intercambiar las filas Y a su vez Como es Multiplicar una fila Y sumarle Esa fila O a otra fila Sería ¿Sí? Bien Son las Tres Cuatro operaciones Fundamentales ¿Se puede Se puede agregar Una columna De ceros Para poder realizar Una multiplicación Entre dos matrices Que no se puede multiplicar No Porque vos Agregas ceros Y es como que Estás agregando nada Porque vas a agregar Miembros que se multipliquen Que son cero Y eso te da cero Entonces No Esa operación No se puede hacer No sé si entendió eso Porque vos estarías Agregando un miembro cero A una matriz Que no necesariamente Es como la que vos Estás multiplicando ¿Y cuál sería el fin De agregar cero? ¿Para qué serviría Agregar cero? Bien Una buena pregunta A veces agregan ceros Yo Esto creo que no lo van a ver Pero por ahí se agrega ceros Cuando quiero sacar El determinante De una cierta matriz Que no es cuadrada Entonces como que Se agregan ceros Para hacerlo cuadrada Y de esa forma Se empiezan a sacar Los determinantes Es un poco más rebuscado ¿Sí? Por ejemplo De esta matriz Que tengo acá Yo puedo volver A agregar ceros Y de esa forma Poder sacar los determinantes Una cosa así Más o menos Pero No lo van a ver mucho Y Como le digo Era una operación Más que vi Que por las dudas Que si el profe se lo dio Lo tiré Nada más Pero para hacer el ejercicio Generalmente ocupan Las tres Que antes mencioné Y Y con eso Hacen lo de la escalón reducida Que ahí lo van a ver Para qué sirve La escalón reducida Es para Hallar la solución De un sistema de ecuaciones Bueno Si esta parte entendieron Voy con la escalón reducida Que más Vamos a aplicar Estas operaciones ¿Sí? Ah voy a dejar el ejemplo ¿Por qué lo borré? Un 1 Y voy a Mejor Ahí estaría con un 2 2 Ahí está Ah bien Bueno aguantéme 5 Que borro todo Bien Le muestro entonces Ahora para hacer la escalón reducida La escalón reducida Es Intentar llegar A la matriz Identidad La matriz Identidad Es la matriz De 1 1 1 Y 0 ¿No? ¿Por qué lo hice tan chiquito? No sé Perdón Será un poquito más grande Es llegar a la matriz Identidad Esta matriz Esta matriz Que está acá Bien Entonces Fíjense Para llegar a esta matriz Identidad Primero Acá tengo que tener Un 1 Y después el resto 0 ¿Ok? Bien Entonces Yo voy a Acomodar Las dos filas Primero Para que fíjense Como ya tengo un 1 Lo voy a poner acá arriba ¿Sí? Así es más fácil Entonces primero Un intercambio Entre filas 1 1 Ah Voy a hacer fila 1 Con Fila 3 Sería 1 1 4 0 3 2 2 2 5 ¿Sí? Esa es mi primera operación Entonces ahí ya tengo ya Mi 1 acá arriba Ahora tengo que hacer Que los otros sean 0 ¿Sí? Entonces para eso Tengo que multiplicar Y sumarlo De tal forma Que me dé 0 A la parte de arriba ¿Bien? Una vez que llegue a ser 1 Para que me dé 0 Entonces Lo que vamos a hacer es lo siguiente A la matriz de arriba Lo que vamos a hacer es Yo a la matriz A la fila que tengo acá abajo A la fila 2 La voy a multiplicar Por 1 tercio Y sumo con la de arriba ¿Sí? De la fila 3 Perdón Con menos 1 tercio Tendría que ser Menos 1 tercio Y la sumo con la de arriba ¿Sí? Y fíjense que la fila 1 Es la que voy a modificar Las filas de abajo Quedan como están Fíjense Tengo Menos 1 tercio Por 0 Es 0 Entonces justo Casualidad del 1 No me modifica Entonces queda 1 Menos 1 tercio Por 3 Es menos 1 ¿Sí? Menos 1 Más el 1 que tengo arriba Me queda 0 ¿Sí? Y es que tengo Menos 1 tercio Por 2 Es menos 2 tercios Menos 2 tercios Más 4 A ver 5 tercios Positivo Pero me hice bien Nada, nada, nada que ver Nada que ver 5 tercios Dije Dije cualquiera 10 tercios Dice bien Por 4, 12 Menos 2 sobre 3 ¿Sí? 10 tercios ¿Está? Bien Bien Ahora Tengo que hacer lo mismo Para 10 tercios ¿Sí? Tengo que Buscar la relación Para que yo multiplique Por algo Y que me quede 10 tercios Y ahí lo resto ¿Cuál sería en este caso? Fíjense 5 ¿Sí? Fíjense Yo se agarro ahora y digo Mi fila 1 Lo que hago es Acá lo sumar Sumar Ah, y puse fila 3 Eso estaba mal Perdón Perdón, perdón, perdón Era fila 2 Me confundí ahí, perdón Es la fila 2 La multiplique por Menos 1 tercios Y después la sumo Con la fila 1 ¿Sí? Pero la fila 2 Como le digo No se toca Ya como está Y ahí fíjense Dice eso O sea Menos 1 tercio Por 0 Más 1 Es 1 Menos 1 tercio Por 3 Es menos 1 1 menos 1 Es 0 Por eso queda 0 Y después queda 10 tercios ¿Sí? Bien Entonces como le digo Yo ahora la fila 3 Si la multiplico por Menos 5 tercios Y le sumo Ahí me va a dar 0 Y acá veo Pero vuelvo ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Ah, no está Está, 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 está Voy a ir de abajo Hacia arriba Esperen porque acá me trabé con algo Esperen A ver, quiero ver que hay dudas ¿Por qué menos 5 tercios? Va a menos 1 medio Entonces No es por 1 medio No es por 1 medio ¿Por qué por 1 medio? Esperen porque creo que lo hice inclusive al revés Bueno, ¿me acordás? Si empezaba de arriba hacia abajo O sea, de la fila Inferior a la superior O si era de la Fila superior a la inferior Creo que era así Y ahí vas haciendo Para que te dé 0 Ahora aguantéme 5 minutitos Va, 5 minutos Bueno, vamos a ver Ah perdón, me confundí yo Era al revés Era al revés la escala en reducida Yo lo empecé mal y ahí bueno Es, esperen que borre todo Como bien dice Tuzán, puede fallar y lo puede errar Una vez que me confundí es que se hace al revés O sea, se empieza de la fila inferior O sea la de abajo Y ahí se van haciendo las operaciones Y de esa forma vas armando la matriz de identidad Así como le digo Sería ir a hacerlo de nuevo Sería entonces Ahora si tengo que buscar la forma De que mi Número que se encuentra Acá abajo Este primer número sea cero Después se busca que este número sea cero Y que este llegue a ser uno Este que está acá llega a ser uno Es así como se va operando Yo lo quise hacer al revés O sea Que este primero sea Uno después de cero y cero Y ahí me la compliqué Y no era así Era como le digo De la más inferior A la más superior Yo tuve ahí el error Sí Entonces fíjense Yo lo que voy a hacer es Espérame a ver si me pusieron algo No se puede permutar Pasa que si vos Intercambias las filas Lo que vas a tener Como hoy por ejemplo Yo tenía acá un uno Ponerlo un cero Y acá un diez y algo Yo si después te lo pongo abajo Voy a tener un uno acá Un cero acá Y un diez y algo acá Tendría que nuevamente hacer lo mismo O sea hacer este cero Después este me va a dar un número Y acá voy a tener otro número Entonces Lo que se hace Es ir como le digo De abajo hacia arriba Yo la verdad lo planteé mal Esto va Cinco Entonces Como le digo Tengo que buscar la forma De hacer cero Este primer elemento Que es el uno Lo voy a utilizar Con la fila que tengo arriba Que es la más fácil Fíjense Va a ser La fila tres Si lo que yo voy a hacer A la fila tres Es Sumarle Mi fila dos Multiplicada Por menos un medio Yo tengo Fila uno Perdón Estoy mal con las filas La fila uno Fila uno que está acá Entonces fíjense Menos un medio Por dos Me queda Menos uno Menos uno Más uno Cero Las otras Dos cinco Cero Tres Dos Menos un medio Por dos Me da Menos uno Menos uno Más uno Cero Y menos un medio Por cinco Es menos cinco Sobre dos Menos cinco Sobre dos Más cuatro Me queda Lo voy a hacer acá Más cuatro Esto es Dos por cuatro Es ocho Menos tres medios Tres medios Lo que hago es Hace tres medios Para que se vuelva uno Fíjense Lo que yo digo es A mi fila tres La multiplico Por la inversa O sea Dos tercios Y como esto es cero Directamente es multiplicar Este miembro que tengo acá Entonces fíjense Lo de arriba Queda como está Cero Tres Dos Y fíjense Cero por dos tercios Cero Cero Y dos tercios Por tres medios Es uno Y ahí me quedó La primera parte De la escalón reducida ¿Ves? Ahora voy con la de arriba Voy con la que tengo arriba Fíjense La Sería Para hacer que el tres Sea cero Lo que yo tengo que hacer Es multiplicar Por dos tercios Para que esto me sea cero Con lo de arriba Entonces esto puedo hacer Con la fila uno Y con la fila dos Fíjense Fila dos Le sumo La fila uno Multiplicada Por Menos En Tres medios Sí Fíjense Tres medios Entonces Tengo dos Dos cinco Pero este es de cero Ah En este caso Estoy viendo de otra manera Más fácil Perdón 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 Miren que por ahí Uno se da cuenta Algunas cosas Si yo hago acá La suma derecho Sale más fácil Fíjense A la fila dos Yo mejor A la fila uno A la fila tres Perdón A la fila tres Lo que hago es la multiplico por Dos Por menos dos Fila Tres Por menos dos Y fíjense por qué Porque esto me queda Arriba La fila de arriba No la toqué Me queda cero Cero Y uno Menos dos por cero Cero No se suma con nada Menos dos por cero Cero Al tres No se suma nada O sea O sea me quedaría tres Nada más Y hago menos dos por uno Menos dos ¿Ok? Menos dos más dos Es cero Sí, ahí se Creo que Se ha entendido claro en eso ¿Sí? Y ahí lo que hago ahora es Digo a la fila dos La multiplico Por un tercio Entonces ahí me queda Dos Dos Cinco Cero Uno Cero 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 Uno Y fíjense La última operación ¿Cuál va a ser? Va a ser con la fila Tres Para hacer que Se haga Porque hay que hacer ahora Que se haga cero El dos Y el cinco ¿Sí? Entonces voy a hacer que Primero se haga Cero El cinco Vamos a hacer que Se haga primero El cero El cinco Entonces vamos a hacer Fila uno Más La fila tres Multiplicada por cinco Menos cinco Por menos cinco Entonces ¿Qué me va a quedar? Cero Uno Cero 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 Uno Y después tengo Arriba Menos cinco Por cero Cero Entonces cero Más dos Dos Lo mismo acá Dos Y acá menos cinco Por uno Cinco positivo Menos cinco Más cinco positivo Cero Y ahora hago lo mismo Pero con la fila de abajo La fila dos Y la uno Más Más Menos dos Por la fila dos ¿Sí? Y acá me quedé sin espacio Lo voy a intentar hacer alguna forma pero No ocupo muy bien la pizarra virtual que tengo Entonces fíjense Va a quedar Cero Uno Cero 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 Y ahí multiplico Menos dos Por cero Cero Entonces queda dos Menos dos por uno Menos dos Más dos Es cero Menos dos Por cero Cero Se suma a cero Y después me quedaría únicamente a la fila uno Multiplicarla por un medio Y ahí me quedaría la fila de identidad ¿Sí? Ahí tendría uno En la diagonal ¿Qué se dice? Diagonal principal Tendría todos Los miembros uno Y yo la identidad Como le digo Yo tuve un error al principio Que quise empezar de arriba hacia abajo Y me di cuenta que no Que el procedimiento es de Abajo hacia arriba ¿Sí? O sea Se toma la fila inferior Se busca hacer la cero A la fila inferior O sea Hacer cero esto Y hacer cero eso ¿Sí? Y de esa forma Ir trabajando ¿Sí? Sin que lo borré Pero se va haciendo así ¿Sí? Primero Bueno Primero se hace cero esto Después Se busca En este caso particular Yo ya tenía Ya cero acá Pero si no Tienen que buscar Hacer cero esto La segunda fila Después hacen cero Esto que está acá Y una vez que hacen cero Eso que está ahí Ya pueden hacer cero Este que está acá Una vez que hacen cero ese Ya Como les mostré acá Primero con la fila de abajo Y después con Perdón Con la fila de más abajo Y después con esta fila Hacen cero este Y este Es así Uno lo va haciendo así Por pasos Ahí me acordé Bien como se hacía Yo perdón Al principio Capaz metí más Confusión que otra cosa Quise hacer De arriba hacia abajo Y era al revés Así que Bueno más o menos Pero ahí veo Las dudas Por ahí que van Tirando Siempre de abajo Hacia arriba A no siempre Le tiene que dar lo mismo Siempre es igual Bueno ahí voy contestando A una de las preguntas Siempre de abajo Hacia arriba Sí Tal cual Como ahí más o menos Mostré Primero se hace cero El miembro Lo voy a mostrar de nuevo Entonces así Primero se hace cero Este miembro Después hace cero este Y como eso le digo Va así como de abajo Hacia arriba Hacés este Y este Después haces este Cero Después ya indudablemente Vas a hacer este cero Y ahí ya Después va a quedar nuevamente Te vas a hacer cero este Y después cero este Y ahí te quedaría la identidad ¿Sí? Y obvio Cuando vayan multiplicando Multipliquen Para que Los valores acá De su diagonal principal Vayan quedando uno Así cuando quieran hacer cero Los otros Les es más fácil ¿Sí? Pero esa es La manera de De realizar Una escalón reducida Sí La identidad O sea La escalón reducida Indica Cuando ustedes le digan Llegar a la matriz Escalón reducida Es llegar a la matriz La matriz de identidad La matriz de identidad Es aquella que tiene En su diagonal principal Todos unos Y el resto De los números Es cero ¿Sí? Por ejemplo Para una Dos por dos La identidad Es uno Uno Cero Cero Esto es para una Dos por dos Para una Cuatro por cuatro Es así Distinto ¿Sí? Tienen que llegar A esa matriz Disculpa Esto se hace Para saber Profe Yo aprendí Que hay cuatro Condiciones No hace falta Que haya solo Unos y ceros O sea En este caso Sí Pero hay un caso En que no te queda Todo cero Y uno No A lo que Las matrices Escalones reducidas De matrices Cuadradas Sí o sí Puedes llegar A la matriz Identidad Siempre y cuando Una de las filas O columnas No sean todos cero ¿Sí? Por ejemplo Tener La misma matriz Que yo tengo acá Ejemplo Por ejemplo Que todo esto Sean ceros Ahí ya indudablemente No puedo llegar A la matriz De esa De la reducción Con filas Así De uno 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 Y todos los otros ceros Pero después Cualquier matriz Cuadrada Puedes llegar A la identidad Que esta Escalón reducida Eso seguro Se aplica La cantidad De operaciones Elementales A las matrices Que uno haga Y se llega Y es siempre igual Uno Uno O sea En la diagonal Principal Sí Siempre Tienes que llegar A eso Sea una 3x3 Sea una 2x2 Sea uno 4x4 Se llegan A esas matrices Con esa diagonal Principal Unitario Después Bueno Benjamín Disculpa Esto se hace Para saber El valor De x y z O sea Porque solo Quedería Un 1 En cada fila Bueno Eso no sé Si lo vieron Todavía Se los comento Rápido Porque no sé Si vieron El sistema De ecuaciones O vieron El sistema De ecuaciones Con matrices ¿No? Estamos hablando Con matrices Si Si lo vieron Pongan sí Si no Pongan no Así Si Si No 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 Un poquito Apenas No Nada Google y Carlos No pasaron material Si Bueno Si lo explico Más o menos Rápido Lo voy a hacer Con una 2 por 2 Es fácil Por ejemplo Tengo un sistema De ecuaciones Así 2x Más y Igual 3 3x Más y Igual a 1 Bien Cálculo Cálculo que voy a llegar Pero ¿Cómo se hace? Tengo este sistema De ecuaciones Lineares Tengo dos incógnitas Dos ecuaciones Yo podría Llegar a resolver Mis incógnitas Son x E y x X Y Sí Bueno ¿Cómo viene la mano? Yo armo una matriz ahora O sea Primero lo que se hace Es Porque yo puedo tener Todo un sistema De ecuaciones Ordenado Todas las variables Incógnitas Se ponen a la izquierda Y todas las variables Que no tienen incógnitas Se ponen a la derecha Como en este caso ¿Sí? Tengo 3 y 1 Que no hay ninguna incógnita Entonces lo pongo A mi derecha Y todo lo que es incógnita Lo puse a mi izquierda Así es la convención Siempre Y es la más fácil Entonces ¿Qué hago? Yo voy a armar Una matriz En este caso Dos por dos De La cantidad de incógnitas En x Que yo tenga Con la cantidad De incógnitas En y Que yo tenga Entonces Yo tengo Dos valores De x Entonces voy a tener Dos por dos O sea voy a poner En una columna Todos los valores De x Y en otra columna Todos los valores De y Y en otras Columnas Todos los valores Independientes ¿Sí? ¿Cómo vendría en la izquierda? Tres Y a uno Entonces acá En la matriz ¿Qué se pone? Se pone Los valores Que yo tengo Multiplicado a x O sea En este caso Dos Y en este caso Abajo Tres Y siempre Coincidente Tanto filas Como columnas Como mi sistema De ecuaciones ¿No? O sea Ahí ¿Yo qué le tengo Que poner? Tengo que poner Un uno ¿Sí? Bien Y ahí armé Mi matriz Una vez que yo Arme mi matriz Lo que yo hago es Colocar a esto Como si fuese Una matriz De este caso Dos Uno Tres Uno Por ahí en los libros En otro lado Capaz lo pongan distinto Pero o sea es así Pongo una matriz De este tipo Con las coeficientes Que multiplican a x Y ahí Y el otro lado Los independientes Y ahí Lo que tengo que hacer Es hacer la escalón Reducida O llegar a la matriz De identidad ¿Sí? Entonces ¿Cómo hago? Bueno Como les había comentado Lo que vamos a hacer Primero este término Lo hacemos cero ¿Sí? Como lo hacemos cero Entonces digo Mi fila 2 Le sumo mi fila 1 Multiplicada por Sería Menos Tres Medios ¿Sí? Entonces fíjense Cómo me queda Me queda Menos tres medios Por dos Por dos Ah la de arriba Queda como está Dos Uno Tres Menos tres medios Por dos Es menos tres Menos tres Más tres Cero Menos tres medios Por uno Más uno Me queda Menos un medio ¿Sí? Y también se hace La misma operación Acá O sea Hago menos tres Medios Por tres Me queda Menos nueve medios Menos nueve medios Más uno Más uno Me queda Menos Menos Siete medios O sea Hago las mismas operaciones En este lado de la matriz ¿Sí? Eso se ha entendido Espero Pero lo que se hace Es eso Se opera De este lado También Donde están Los coeficientes Independientes Entonces ahora Sigo procediendo Para llegar A la identidad A este que está acá La tengo Entonces la fila tres Ahora La tengo que multiplicar Por Dos Por menos dos Negativo Menos dos ¿Sí? Fíjese Llevo todo Uno Tres Cero Uno Si yo multiplico Esto que está acá Por menos dos Dice que me queda Y esto que está acá Lo multiplico Por menos dos Y me queda siete ¿Sí? Ahora Sigo operando Como le digo Y voy a hacer Que este miembro Que está acá Ahora se haga cero Entonces Opero con el de abajo Digo Una flechita que sigue Fila uno Más Mi fila dos Por menos uno ¿Qué me queda? Me queda Cero Uno Siete Y esto me queda Menos uno por cero Cero Entonces me queda dos Menos uno por uno Menos uno Más uno Cero Menos siete Menos uno por siete Es menos siete Más tres Menos Cuatro ¿Sí? También hice la operación acá Y ahí me queda Nada más que Dividir por dos Entonces Me va a quedar Mi fila uno La divido por un medio O multiplicado por un medio Sería Y me queda Directamente Uno Cero 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 Uno Y acá me queda Menos dos Y siete Y eso Y eso es el número Y eso es el número que yo tengo acá Tres 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 por menos dos Menos seis Más siete Es uno Esta ecuación cumple Ahora Menos dos por dos Es cuatro Más siete Es menos cuatro Más siete Es tres Cumple con esta ecuación Entonces Estas soluciones Que yo las de acá Cumplen con mi sistema De ecuaciones Para eso sirve La escalón reducida Consejo Hagan primero Un par de escalones Reducidas Así cuando lleguen A este sistema De ecuaciones Lo hacen más rápido Bueno Creo que se entendió eso ¿De dónde salió un texto? Gauss-Jordan No sé si este es el método Gauss-Jordan Yo lo conozco como Reducción por filas Puede ser que se llame Gauss-Jordan Pero yo lo conozco así Este método De reducción por filas Matriz inversa Invertible Si en YouTube aparece así Ah bueno entonces Capaz se llame Gauss-Jordan también Pero En síntesis Lo que uno hace es La escalón reducida O sea Llega a la identidad Por un lado Y lo otro lado De las variables independientes Que uno tiene Son las soluciones Al sistema de ecuaciones La identidad Te la dan en el ejercicio O vos lo tenés que crear Si es un sistema de ecuaciones Vos tenés que llegar A la identidad ¿Sí? Vos Como había mostrado ahí Tenés tu sistema de ecuaciones O tu matriz Esta que está acá Y tenés que Reducirla A tal forma De llegar a la identidad Que es la que yo llegué acá Y con todas las operaciones Que uno va haciendo A la otra matriz En la independiente Esta que está acá Cuando vos llegás A los valores Números Llegás al resultado De tu sistema de ecuaciones Buscar la escala reducida Solamente la matriz Es solamente la matriz Formada por las incógnitas Tal cual Vos tenés que buscar Únicamente la reducida En las que están formadas Por las incógnitas La otra Le tiene que dar números Que los números Pueden ser cero También no necesariamente Si o si es un número Puede ser que Tanto X, Y, Z La cantidad incógnita Que tengan Puede ser que alguna Sea cero también ¿Sí? Por las dudas Se lo digo Después creo que van a ver El teorema Roche-Frobenius Que indica cuántas Cantidades de ecuaciones Incógnitas Uno tiene que tener Etcétera Eso lo van a ver Más adelante ¿Hay otra duda? Si me faltó algo Bueno, creo que esto Más que nada Hacen de matrices Si tengo más ecuaciones Más incógnitas ¿Se resuelve así también? Sí, también Lo que sí Cuando tenés Más ecuaciones Que incógnitas No necesariamente Las soluciones Pueden ser No necesariamente Llegás a un sistema De ecuaciones Con soluciones Predeterminadas Voy a mostrar un ejemplo Pero así rápido O sea, si yo tengo Por ejemplo 4x Más 2y Igual a 0 Si yo acá Armo una matriz Voy a tener 2, 3, 4 Que son los de x Y en y Voy a tener 1, 1, 2 Y acá voy a tener 3, 1, 0 En el caso de este sistema Yo no puedo hacer una matriz Diagonal Acá tengo como más ecuaciones Que soluciones Entonces se denomina Que es un sistema Indeterminado Porque tengo Muchas posibles soluciones Para poder resolver Este sistema Entonces se dice Que es indeterminado Hay otros métodos De cómo hallar Soluciones Particulares De este sistema De ecuaciones Lo que se hace Es misma cantidad De ecuaciones Con misma cantidad De incógnitas Seguramente La que van a hacer más Es Con una variable En z Voy a tirar Otro ejemplito Más z Igual a 0 Igual a 3 Más 2z Por ejemplo Igual a 1 Entonces tengo 2, 3, 4 1, 1, 2 Esto es en x Esto es para y Acá pongo lo de z Z es 1 Acá no tengo nada de z Entonces esto es 0 Lo hice a propósito Para que vean Que si yo no tengo En el sistema de ecuaciones La variable Alguna de las incógnitas Es porque es 0 Acá tengo 2 Y por el otro lado Tengo 0, 3 Y 1 Y acá A esta matriz Que yo tengo acá Aplico la escala Reducida Como habíamos visto Con las mismas operaciones Tengo que trabajar De este lado Y cuando yo llegue acá A la identidad Las soluciones Que yo tengo acá Los números Que yo tengo acá Son las soluciones De mi problema O sea Acá yo Hago cuánto es el valor De x Cuánto es el valor De y Y cuánto es el valor De z ¿Sí? Eso es Eso es Tiene dos más Ecuación y más incógnita Bueno ¿Me piden algo teórico? Yo la verdad De teórico No No he visto nada O sea Únicamente La parte práctica Si me da más tiempo Como por ejemplo Para mañana Veo algunas cuestiones Teóricas Y vamos viendo No sé Algún teorema Alguna Consideración A ver En ecuaciones Creo que no tiene Mucho teórico Pero en matriz Sí que sé Que están los teoremas El teorema De rechefrovenios Teorema De la determinante De una matriz Y bueno Debe haber otros teoremas Que no me estaría acordando Sí déjenme ver Los teóricos Y hacemos así Como una clase acá Inclusive A ver la posibilidad De Si se ve bien Porque yo tengo Una pizarra acá Si Se ve bien Con la cámara De mi computadora O veo la forma De poner mi celu Pondría una cámara Axiomas Ah Los axiomas son Verdades irrefutables O sea Un ejemplo De una axioma Para que sepan Es A por B Y igual a B por A Cualquier número real ¿No es cierto? Que uno multiplica La multiplicación Si uno altera los productos La multiplicación Es decir lo mismo Eso es un axioma Es una verdad Indiscutible O sea Es así Es así Los teoremas Se basan muchas veces En axiomas O sea Las axiomas Son esas propiedades Totalmente verdaderas Que nadie te va a discutir Y en base a eso Como le digo Se Engloba muchos teoremas Y un teorema Es una verdad irrefutable Alguien que también Nunca te va a discutir nada Pero que tiene una demostración Eso es un teorema Básicamente Y en forma así Vulgar Pero bueno Como le digo Veo los axiomas Si quieren Para Explicárselo un poquito más Más en detalle Y veo que teoremas Por ahí les dieron Como para explicárselos Explicárselos Si Los parciales Son teóricos prácticos En la teoría Se toman Definiciones Y demostraciones Y en la práctica Ejercicios Si Va a haber algunas cuestiones En matemática Que Más que nada Más que nada En la teoría En la práctica En la práctica No hay chance Pero en la teoría Algunos Se lo van a estudiar De memoria Seguro Y otros Van a tener que Razonar un poquito más En los teoremas Por ahí Está mejor Intentar razonar un poquito Un teorema Y no hacerlo De memoria Porque por ahí Uno se olvida Una partecita Del teorema Y como lo estudió De memoria Después no lo saca Así que los teoremas Como recomendación Intenten Razonarlo un poquito más Lo que son definiciones Si Por ahí Estúdienlo de memoria Porque Eso es memoria No es otra Y práctico Es hacer ejercicio 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 Así que bueno Con esta modalidad virtual Por ahí Se complica un poco Pero Bueno Uno se puede amañar Hay mucho material En internet Tiene muchos videos Cualquier cosa Se pueden comunicar Con nosotros Yo Yo estoy en el grupo Igual De Si están en el grupo De whatsapp De la VM Del intro de la ingeniería Yo estoy ahí Si yo me llamo Gabriel Voy a poner acá Mis datos Si quieren comunicar conmigo Voy a dejar mis células También Me dije mis datos Como le digo Si quieren comunicar Los dos La otra clase Sería mañana A las 10 Otra vez Voy a ver algo Teórico Y Voy a ver un poco Su parte práctica También A ver qué onda Qué otros ejercicios Dieron Si Y vamos repasando Pero como le digo Por ahí Métanle Más Pila A los ejercicios Si Voy a ver Igual que la próxima clase Más Ordenada Y Esto de la pizarra virtual Si bien está bueno Por ahí Un poco más fácil ¿No? De que Que yo pueda escribirlo Porque es más rápido Así que bueno Voy a ver Qué otra forma Puedo innovar Y mañana Sería lo mismo O sea En ecuaciones Teoría Matrices Un poquito de teoría Y ahí vemos Una parte práctica Hacemos Otra Otro sistema De ecuaciones Con matrices Y Multiplicación De matrices Determinantes Eso no vimos Hoy Mañana Si quieren Vemos La parte De determinantes De cómo sacar El determinante De una matriz Tanto Dos por dos Como tres por tres Cuatro por cuatro No hay chance Que le tomen Así que bueno Ah Yo estoy Yo estuve grabando Toda la presentación Así que El video Ni bien Lo tenga Se lo voy a pasar A los chicos De la BM Y ellos seguro Lo van a subir Al canal de YouTube ¿Sí? Así que bueno Van a poder tener El video De esta Pseudo clase Salió más o menos Es mi primera vez Así que bueno Sepan entender Y Lo van a poder Chomear ahí Un poquito más Bueno Muchas gracias chicos Y Mañana Estaré dando Otra clase más Así que nos vemos Mañana Para los que estén Interesados Y No Nada No tiene nada Que aplaudir Como le digo Para los que estén Interesados Mañana de 9 a las 10 Si quieres De una No salgan de su caja Gente Y quédense en cuarentena Y quédense en cuarentena Así que bueno Los espero mañana Cualquier cosa Me mandan un mensajito Y ahí vemos Algunas que otras cuestiones Cuestiones Así que No hay ningún drama Cualquier cosa Estén hablando Yo estoy en el grupo También Si hacen ejercicios Y tienen dudas Manden la foto Del ejercicio Así Yo voy viendo eso también ¿Sabes? Así que una A pleno Eh No se voy a esperar A ver Que ahora está No está Lucho Germán Bueno No está Lucho 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 Gracias por ver el video.